Las protestas sociales que se han registrado en la región latinoamericana han revelado una mayor conciencia ciudadana en la toma de decisiones políticas y económicas, explica la politóloga Carmen Chamorro. Lo que ha pasado es más un rompimiento con esto y más bien un vuelco hacia unas decisiones políticas que no tienen tanto que ver con tu ideología, sino con razones de justicia social, de los derechos humanos, de los derechos como ciudadanos. Entonces, este rompimiento ha dado apertura a que nazcan nuevas posiciones políticas y nuevos movimientos políticos que dan cabida a revoluciones que tienen que ver con la forma de cómo se está gobernando y cómo se opta el poder. Entonces, al igual que como pasa aquí en Nicaragua, hay movimientos históricos en toda la región que han venido luchando por los derechos, por la democracia, etcétera, como los ambientalistas, las feministas, la gente que lucha a favor de los derechos de la niña, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos colectivos han venido abriendo una nueva conversación de cómo innovar en la forma de hacer política y que lo han hecho a través de la creación de nuevos partidos. Por ejemplo, en el caso de Colombia, vimos que hay nuevos partidos que están logrando, a pesar de ser grupos pequeños, entrar en espacios como las asambleas legislativas, que es necesario porque al final no únicamente la presidencia es la que te da poder de incidir, sino también los otros espacios de toma de decisión como son las asambleas. Esto, sin embargo, obliga a los partidos políticos tradicionales a replantear sus estructuras y estrategias de participación de la ciudadanía. El acceso a la información es algo fundamental. Ahora tenés las noticias, la información, documentos, investigaciones, todo al alcance de tu celular. Entonces, esa información te permite crear conciencia ciudadana y te permite conocer tus espacios de participación y también innovar en estos espacios de participación. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, tienen incluso una aplicación en la que vos podés escribir tu demanda y la gente del staff del gobierno puede responder a tu demanda y, digamos, si tenés problemas de que no sirve la luminaria de tu cuadra, entonces vos lo pones en un tuit y te la llegan a cambiar. Entonces, todos esos nuevos avances tecnológicos han permitido que la gente se cree nuevos espacios de participación y que no necesariamente tengan que ser desde el gobierno, sino que vos podás incidir desde otro espacio y podás hacerlo sin necesidad de estar debajo de una ideología política. Pues, sino más bien que le den respuesta a tus demandas sociales y a tus demandas como ciudadano, porque al final la democracia representa el interés de los ciudadanos, sean mayoría o minoría. Marcos Medina, Noticias 12.